Hay veces que sí, me sale la pasión, la ruda franqueza, porque se pasan, me consta del esfuerzo que están haciendo los médicos, lo que hace el doctor Bercocer es excepcional, lo que hace Hugo, y los maltrata muchísimo, de manera injustificada. Entonces, vamos a seguir adelante y ellos son los que van a continuar llevando a cabo todo el proceso, porque nos cuidan a todos y actúan de buena fe. No solo son expertos, me gustaría que un día de estos, aunque ya lo hemos hecho, se pusieran los currículum, las historias públicas, académicas, de cada uno de ellos. Son eminencias, pero no solo eso, es gente buena, honesta, incapaz de mentir, entonces se les trata como si fuesen malvados. Y todo por la cuestión política, por la politiquería. Entonces, no debe de ser así. Hay que también agradecer lo que hacen los servidores públicos, los buenos servidores públicos, cuestionar a los corruptos. Antes, hacían lo que querían y predominaba la corrupción y silencio. Los que ahora son los más críticos, los que más nos atacan, se volvieron paladines de la justicia, de la democracia, de la libertad. Una transformación muy especial.